y bien pues buenas tardes Europa buen mediodía América estamos en esta segunda como tejes con tejerredes un poco una invitación surgida desde personas de la comunidad tejerredes para abrir distintos tipos de espacios conversacionales sabemos que tejerredes es una invitación tiene como punto de partida que la red se teje justamente como una red conversacional y la pregunta central que nos que nos mueve digamos para estas jams comunitarias es cómo tejemos con las herramientas o con las tecnologías sociales de la cultura y de la metodología tejerredes y la invitación para el día de hoy es acercarnos esa tecnología gratuita como dicen Osvaldo y la Sole que es el el clejes el clejes que como ustedes saben es un acrónimo que se construye a partir de las palabras cuerpo lenguaje emoción historia eros que es el pegamento de las redes y el silencio particularmente hoy nos vamos a dar el espacio conversacional para intercambiar experiencias opiniones con la guía de pato y de silvia para conversar en torno del silencio esa ese elemento es ingrediente de la tecnología clejes que tiene sus lados oscuros y sus lados luminosos como todas las otras los otros elementos del clejes y pues bueno adelante este pato te dejamos entonces la conducción gracias bienvenidas bienvenidos gracias gracias seba gracias gracias estás andré nos vamos a quedar con estos segmentos que nos mencionó pato porque ahora vamos a tener algunas preguntas que nos van a invitar a la conversa y a la reflexión y la primera de ellas es hacia dónde me ha llevado este este silencio interior no nosotros vamos a a hacer esta esta reflexión y vamos a estar en salas no en una en una escucha meditativa no y poder compartir no con esta otra persona esta reflexión no para luego poder tener un espacio en el cual vamos a recoger no todas estas estas reflexiones pero manteniendo esta escucha meditativa no aceptando al otro no porque el silencio a veces puede crear o estamos acostumbrados a que cree una tensión no y no y eso a veces nos impide conectar con el otro entonces la la invitación va por ahí a mantener esta esta escucha meditativa y aceptar este silencio y empezar a reconocer cómo eso puede transformar y transformar silvina está lista está lista las salas usted me dice ya no sé cuál es la la primera pregunta la primera pregunta es hacia dónde me ha llevado este silencio interior luego tenemos una segunda pregunta no que es cómo ha sido usar el silencio en lo cotidiano y lo profesional que nosotros podamos compartir esto no y nos vamos a tomar unos cinco minutitos para acá para cada pregunta y finalmente cómo hemos usado el silencio como una forma de cuidar al otro, ¿no? Este silencio en algunos casos me puede facilitar el cuidar, ¿no? Y mantener esta conversa abierta, ¿no? A veces también el silencio nos permite eso. Entonces nosotros vamos a pasar a salas, son aleatorias, ¿no es cierto? Vamos a ir aleatoriamente a salas, ¿verdad? Bueno, ¿hacia dónde me ha llevado este silencio primero que hicimos? ¿A dónde lo llevó? Y ahí cualquiera puede, puede, está abierto a emerger y a compartir y Pato nos va a acompañar también, este, apuntando, o si alguien, sí, hacemos así. Ahí estoy. A ver, yo, se ve en mi pantalla, ¿no es cierto? Sí. Bueno, antes salió, a ver, bueno, a mí el primer silencio, por ejemplo, me llevó a percibir varias cosas corporales, ¿no? O sea, el cerrar la boca, o el, ¿no? El hecho de cerrar la boca, que puede ser algo así como que, ¡cierro la boca! Este, me lleva a relajar, ¿no? A salivar, a ponerme atenta al sonido, ¿no? A la brisa, a varias cosas que pasan corporalmente en mí, ¿no? Este, y también a, a que, a que en ese momento, o sea, justo le compartí eso a Javier, ¿no? Es como que yo tengo, o sea, todos tenemos nuestra propia película, ¿no? Que se va acumulando ahí, y que a veces en el rato de silencio es como el, es como el momento donde uno apaga la luz, ¿no? Apaga la luz y se empieza a proyectar esta, esto que yo estoy de repente teniendo en la cabeza y que no le doy un espacio de proyección, ¿no? O sea, es eso, el silencio, o sea, abre un espacio de proyección de estas reflexiones que yo puedo tener y que me pueden, este, me pueden encaminar en muchas cosas, ¿no? En muchas decisiones. Entonces, eso, ¿no? Yo, yo, eso fue lo que, lo que en automático me, me, me llevó este primer espacio de silencio, ¿no? De entender el silencio como, como el espacio de proyección y como, como también un espacio de percepción más amplio, ¿no? De mí misma. Así que, gracias Silvi. Silvi, si quiere deja de compartir, después mostramos la cosecha para que nos veamos. Perfecto, para que nos veamos. Perfecto, eso. Gracias Silvi. Yo pensando en el, en el, los cinco días de silencio y luego las conversaciones que he tenido con las personas que me ha tocado anteriormente, pues yo lo sumiría en una hora. O sea, el silencio lo que me ha servido es para ser consciente de este momento. Personas que no conocen nada, que en principio no son mis enemigas y, por tanto, pues ha sido un momento de cooperar en algo, no que fuera, pero cooperar, ¿no? Una conversación que he tenido con Sebastián, que es un problema técnico que tenemos los hombres, que tenemos el modelo de guerrero, que tenemos que vencer. Vencer la conversación, vencer lo que sea, ¿no? Y entonces ese modelo es desastante. Estar siempre preparado para ganar algo es agobiante, ¿no? Entonces, muchas veces en ese tipo de reuniones, pues, oye, tienes una idea y tienes que conversar de madre que es así, oye, pues, no, tampoco es eso. Tú das tu idea, un cobardes con otro y entre todos van saliendo, ¿no? Pero yo, y por hacer un resumen de mi tarjeta, solamente pondría ahora, ¿no? El silencio permite ser consciente de que ahora es esto, que bueno, que mañana habrá otro problema, y antes subo otro, habrá lo que sea, pero ahora no. Ahora estás aquí, pues, en este caso, con seis personas, en principio desconocidas, pero no enemigas, sino que estamos intentando colaborar en algo que tampoco sé muy bien qué es, pero al menos la intención es colaborar, y yo creo que eso ya es lo más importante. Gracias, Javier. No sé si hay alguien más que quiera compartir. Yo, a mí me llevó, al estar en la facilitación, a estar pendiente, mientras estaba en el silencio, de si estaba todo bien funcionando. O sea, de cierta forma estuve habitando la facilitación y el silencio. Y cuando estuve en el silencio, lo percibí muy placentero en el cuerpo. Le contaba a Marinel que sentí un pulso, que es bien intenso igual, que además de la respiración hay un ritmo, creo, en el cuerpo. Y eso fue un momento bien placentero y sabía que este tipo de prácticas se agradecen, o sea, no nos damos tiempo de hacerlo, tal vez solamente en estos lugares. Así que contento de haber diseñado y tener un regalito de, o sea, una meditación de regalo más bien. Eso, Silvi. Yo le comentaba a Pato que, claro, estaba conduciendo, mi silencio fue, mi meditación fue distinta. Pero lo que hice fue estar atenta al camino, ¿no? Entonces le decía que me daba cuenta de las pocas veces que uno conduce, y si le podemos decir también caminar, también al caminar. Muy pocas veces uno anda por la vida, a pies o en carro, pendiente del camino o disfrutando del camino, o atento al camino. Pero siempre estás pendiente de a dónde vas a llegar, a qué hora vas a llegar, porque después de eso tienes que hacer otra cosa. Entonces, llegaste y no sabes ni cómo llegaste, ¿no? Y qué pasó alrededor, y entonces un poco, esa fue la reflexión que me quedó de hacer, porque lo que hice fue estar, bueno, la manera que puedo hacerlo es atención plena, atención plena es lo que estoy haciendo, por dónde voy pasando, a las personas, todo lo que está alrededor. Y darme ese permiso me hizo darme cuenta que lo hago muy poco, por decir que no lo hago nunca, lo he hecho quizás conscientemente un par de veces aparte de hoy, y eso, pues, ¿no? Es lo que te regala la atención plena. Listo. Bueno. Cuando empecé a hacer el ejercicio, empecé a dejar sentir cómo fluye el aire, cómo ingresa, cómo sale, o sea, tener conciencia de la respiración, pero también empecé con una sensación, en ese dejar, a sentir una tensión muy fuerte en mi espalda, en los hombros, me sentía, o sea, sentía tensión allí, y es muy raro porque cuando pasó el ejercicio ya no la sentí, o sea, vuelvo como a estar así activa, ya no la sentí, pero en ese momento sí, y lo que hice también fue como durante, que sentía la tensión, que sentía, como fluye el aire dentro del cuerpo, el ritmo como el corazón, empecé a agradecer, agradecer como, qué chévere que mi corazón, como puedo respirar, no necesito algo, sino como la gratitud, y ahora, eso no lo suelo hacer todos los, bueno, cuando estaba juiciosa con yoga, sí, últimamente ya como que he estado tan ocupada, que dejé de hacer estos ejercicios, pero recuerdo una actividad que estuvimos con la cofundadora de Respira en Colombia, que decía, no necesariamente tienes que estar, y va anclado a lo que acaba de decir Marinel, en un espacio, sino que donde, en un espacio especial, sino que donde tú estés, así sea en el bus, en el ruido, toda la gente puede sentirte dos, tres minutos donde estés, como cuerpo y el espacio, como es la conexión del cuerpo con el espacio donde estés, y cómo sentirte, y eso te ayuda como, como a eso, ¿no? Como, como a que fluyas más, te des cuenta de, es como esa atención, en el aquí, en el ahora, así sean dos, tres minutos, eso. Gracias. A mí me gustó mucho este paseo, digamos, la primera pregunta que nos llevó como a cada una de nosotras, como personas, como ese espacio íntimo, que es, de hecho, como, como se nos ha contado, ¿no?, en, de cómo funciona el silencio como un espacio íntimo de diálogo con lo divino y con una misma, con uno mismo. Luego, como este silencio es este espacio ya después comunitario, el silencio en lo cotidiano y el silencio en lo profesional, cómo, cómo hacer ese puente. Y, y me gustó mucho, por ejemplo, poder escuchar a Sandra en el primer momento, luego a Silvia en el segundo, cómo, cómo hacer ese otro puente, ¿no? Ese puente de lo muy privado, de lo muy íntimo, y luego a lo muy social, a lo muy comunitario. Y luego el salto hacia, hacia la conversa con Javier, donde, donde Javier pone, entonces, el puente entre lo individual, lo muy íntimo y lo comunitario es el cuidado del otro, ¿no? Por eso me gustó mucho el diseño de las preguntas, porque, porque entonces hay como un entendimiento que no siempre es claro, que me parece que, tanto en lo individual como en lo colectivo, el silencio nos permite cuidarnos como personas y cuidar a las demás personas. Y me parecía bastante rico, bastante curioso, que justo para poder hablar del silencio, necesitamos otro ingrediente del clejes, que es el lenguaje y la escucha, ¿no? Y entonces que ninguno de los ingredientes del clejes van sueltos, que pusimos en juego el cuerpo, estamos poniendo el lenguaje y la escucha para poderle dar un espacio al silencio. Desde luego en nuestras propias historias, fundamental el eros, el poner el silencio para cuidar al otro, ¿no? La verdad es que para mí ha sido un regalo, un regalo poder escuchar a Sandra, a Silvia, a Javier, en lo personal, en parejas, y también la reflexión de Marinelli de Pato. Muchas, muchas gracias. Gracias, Sebas. Sebas nos ha dejado ahí varias reflexiones bien bonitas, ¿no? Porque ya también se ha ido a las otras preguntas, y eso me parece chévere, y vamos a dar el salto a esta segunda pregunta, ¿no? Que era cómo usamos este silencio, ¿no?, en lo cotidiano y en lo profesional, ¿no? A mí me tocó con Sebas, y me hizo reflexionar, ¿no?, pensando en lo cotidiano y en el silencio, ¿no?, en esta, o sea, que en el clejes también hablamos de la historia, ¿no?, y de la cultura que cultivamos, ¿no?, del silencio en nuestra historia, porque nosotros venimos, ¿no?, de otros, venimos de colectivos, y ahí hay una historia del silencio, ¿no?, de la conversa, y también de cómo podemos juzgar al silencio, ¿no?, como, este, como algo que nos puede agredir, ¿no?, como algo que nos hace mal, ¿no?, cuando en realidad puede ser todo lo contrario, ¿no? Yo justo le compartía a Sebas que en lo cotidiano yo, yo vengo, pues, de una familia numerosa, de una familia boyanguera, apapachadora, entonces no hay tantos espacios para el silencio, ¿no?, y mi familia nuclear es más bien al revés, ¿no?, es, son pocos, este, el silencio, o sea, en la historia de, de, de mi contraparte, el silencio es, eh, es algo muy fuerte, ¿no?, este, entonces mi primera interpretación, o sea, si yo veo la historia es como, uy, este silencio, ¿no?, y cómo lidiar con él, pero, pero son, pero recalco, ¿no?, y lo pongo en, oye, ¿cómo es la historia del silencio, ¿no?, en ti, eso es lo que me ha interpelado más, ¿no?, cómo es la historia en tu comunidad del silencio, ¿no?, porque justo compartíamos con Sebas, también en lo profesional, me ha tocado alguna vez estar en comunidad, ¿no?, no hablando el idioma, ¿no?, un idioma originario, ¿no?, con un pueblo originario, donde más el silencio tiene una, o sea, tiene un peso, ¿no?, muy, o sea, totalmente distinto, de repente en un contexto urbano, ¿no?, tiene, tiene una, una cadencia totalmente distinta, ¿no?, me tocó estar en silencio, y entonces en una posición de escucha, de atención, que también comunica, ¿no?, porque en el silencio uno se pone observante, ¿no?, uno se pone muy atento a la emoción, que tiene, que tiene el silencio, la emoción que tiene cuando se habla, entonces es, es otra cosa, ¿no?, y, y también le, le, le compartí a Sebas que también en lo profesional, para mí, el silencio es como un, como un aclarador, ¿no?, como un aclarador de por dónde ir o no ir, ¿no?, porque a veces en lo colaborativo uno necesita darse cuenta, ¿no?, para construir red, para, para tejer, uno tiene que darse cuenta que a veces el silencio, aclara la ruta, ¿no?, y eso también es bueno. Así que invito a quien quiera compartir, y gracias por el espacio compartido. Hay un detalle que tenemos los escritores, que es el silencio de la página en blanco, ya digo que solamente es para lo mejor en el mundo de los escritores, yo, en el espacio en bulimilla, tampoco que me coge un escritor importante, pero, claro, yo soy más bien bloguero, ¿no?, pero acá cuando abro un post y veo la página en blanco, pues a veces sí empiezo y a veces no sé cómo acabarlo, entonces ese espacio en blanco que queda para acabar un post o si no era la página en blanco para escribir cualquier cosa, pues en su silencio es muy, como muy extraño, porque esa página en blanco te obliga a lo que daba antes, a ponerte en el ahora, ¿no?, bueno, ahora, ahora, ¿qué pondrías?, ¿qué pones? De todo esto que te ha pasado, ¿qué es realmente lo que vale?, entonces es un ejercicio de como de abstracción de, bueno, el pasado está en un lado, el futuro en otro, pero ¿ahora qué pondrías?, y entonces esa imagen de la página en blanco, creo que, en fin, a la gente que no está acostumbrada a esto, le puede servir como una imagen para centrar el silencio, no por si alguna vez no la utiliza, pero bueno, creo que es una cosa que nos pasa a los escritores, a lo mejor hay gente que no hace esa actividad regularmente, pues a lo mejor no lo siente así. Bueno, para compartir rapidito, este, yo, cuando hablamos con Pato, traímos al tema, o por lo menos, este, creo que los dos partos, el silencio para reflexionar, o cuando, por ahí me salió a decir, cuando hace silencio para que dejar que las cosas pasen, quizás para, buscando claridad, buscando comprender, ¿no? Este, hablamos de ese tipo de silencio también, y del silencio que se hace al omitir información, ¿sí? También, este, con, yo le decía a Pato, que a mí me pasaba que cuando lo hacía, lo hacía con una conciencia de cuidado, ¿sí? este, no decía algo, o lo decía de, de otra manera, buscando cuidar, pero, qué interesante, y fíjense aquí, en el proceso del silencio, lo, lo, lo que se involucra, por lo menos para mí, este, y como hablaba Sebas, súper lindo, o sea, lo que dices del, del clés, es como que, uno no puede, o sea, como que no, uno no puede existir sin el otro, ¿no? Este, y eso nos constituye, ¿en qué sentido? Este, que, en ese silencio, hay una escucha, que te dice, si lo que hiciste, con esa intención, fue recibido, con esa intención o no, ¿sí? Este, y me pasó, que no, en una experiencia que le estaba contando, Pato, me pasó que no, este, pero yo, en ese momento, estaba convencida que sí, y no comprendía, no había comprensión, en la comunicación, pero yo decía, bueno, pero, es que yo estoy siendo transparente, pero bueno, si hay algo, que me está diciendo que no, ese algo, y yo, bueno, está bien, una pausa, yo creo que sí, seguimos, o se continuó la conversación, o terminó, pero yo me llevo, a mi espacio de silencio, esa escucha, ¿sí? O sea, no se recibió con la intención, que yo lo, que yo lo entregué, entonces hay algo, que yo no estoy viendo, algo que no estoy comprendiendo, algo que, y me lo, y eso, y eso, me lo lleva a un espacio de silencio, ¿sí? A veces no es cómodo, a veces, este, pasa que, que no, que sencillamente no quieres aceptar, que lo que te están diciendo, quizás tenga algo, de verdad, porque tú estás muy convencido, que lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien, pero yo le decía a Pato, que yo tengo mi pizarra de pendientes, y, y en esos pendientes, me llevo eso, y lo, y me lo llevo a un espacio de reflexión, cuando también, me siento cómoda, para, o preparada para hacerlo, quizás en el momento no, pero eso se queda allí, y, y va a tener su espacio de silencio, y, y me pasó que, este, me regalé ese espacio, para reflexionar sobre eso, y descubrí que no, o sea, que, que realmente sí estaba omitiendo, o sea, que sí realmente no estaba, este, entregando lo que la persona necesitaba, porque me lo dijo, y yo convencía que sí, entonces allí, y entonces, ah, ¿por qué? ¿por qué pasó eso? Entonces, ahí es un descubrirte, es un espacio de, de conciencia, donde tú te descubres, y dices, ah, pero ¿por qué hice lo que hice? O sea, porque también hay, hay una, hay una razón que no es consciente, en el momento en que la haces, ¿no? Y que el silencio te regala, este, esa luz, porque estás contigo, porque estás a solas, porque, este, el único juicio que está es el tuyo, y tú decides si ser compasivo, contigo mismo, o no, y en esa, y en esa compasión, este, viene con luz, pues, y, y se ilumina la duda, y se aclara, y bueno, ya, este, creo que eso es algo que, que nos regala el silencio. Gracias, Marinera. Yo le contaba, a Javier, que en esta segunda, en esta segunda pregunta, que cómo ha sido usar el silencio, pues, en lo cotidiano, yo le decía que, pues, en lo cotidiano, ha sido como, como complejo, porque, cuando no estoy en territorio, estoy en, conectada a internet, y estoy siempre, pues, trabajando de manera, con otros y otras, y, y es como así, como, como todo el tiempo, o por WhatsApp, pero, son mis, como mis tres, eh, donde me desenvuelvo, y siempre estoy, conectado, con otro, con otra, y es, y es de verdad, tal punto que, cuando es un domingo, como que es el día, que tengo familiar, como que pareciera, que algo me falta, así como, como que viene con, con eso, pero, también reflexioné, que muy pocas veces, eso, eso que, de, 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 de sentirme, no importa, en, si estoy acá, pero sacar esos minutos, y sentirme, entonces, en lo, en lo cotidiano, como que, es una parte que debo trabajar, pero también, me di cuenta, en este espacio, que a veces, en lo cotidiano, el silencio, que a veces, ha surgido en mí, tiene que ver con, temor, eh, como, no lo digo, eh, eh, me quedo callada, eh, temor a equivocarme, entonces, a veces, hay ciertos silencios, que están anclados, a las emociones, y volvemos al, ¿no? como que todo, nada es separado, sino que es, es una sumatoria, y en lo, en ya cuando tengo, esos momentos, eh, personales, pues, que puedo tenerlos, digamos, trato de, 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 de pensar en eso, eso, eh, como, 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 como esto que, que me callé, no debía haberlo callado, debía haberlo dicho, debía haberlo expresado, entonces, es como, como pensar en, el silencio, como que hoy me voy a reflexionar, más sobre el silencio, no, no, no había tenido como, como esto, de lo que se está, poniendo acá, sobre la mesa, entonces, es bien interesante, gracias Silvia. Gracias a usted. Creo que todos hemos compartido, esta segunda pregunta, ¿no? Yo me falta, me falto, y, rapidito, bueno, el silencio también, de dejar aparecer al otro, o sea, más bien, cuando, a veces podemos hacer algo, sabemos hacer algo, lo hacemos hace mucho tiempo, pero creo trabajar con, quiero trabajar con, con un grupo de personas, está súper bien, ahorrarse, el decir, el levantar la mano, y esperar pacientemente, a que, a que surja otra persona, que creativamente quiera aportar, y uno ponerse así como, como, actuar un poquito, de decirle súper bien, entonces, ese silencio, en lo profesional, es muy como, fértil, silencio fértil, le diría yo, eso, eso es lo más, gracias, y ya estamos, con nuestra última, reflexión, que tiene que ver con, eh, cómo usamos el silencio, como una forma, de cuidar, al otro, así que, ahí, ahí, quien se me va a compartir, yo, en, 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 esa reflexión, me tocó con Sandrita, gracias Sandrita, no, yo, justo, le, 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 le compartía, que, a veces, no, el, que podemos, o sea, podemos hacer silencio, con emociones diferentes, no, porque podemos hacer un silencio, o sea, desde la rabia, no, y ese silencio, a veces, puede ser hasta contraproducente, para, uno mismo, no, y claro, cualquier cosa que sale, es como, con demasiada energía, que puede hacer, o sea, es como, como una explosión, no, nos puede hacer daño, a, a nosotros, y le puede hacer daño, a otros, no, pero también, el silencio, o sea, puede ser, desde, un lado más amoroso, y, y, como, como con calma, no, un silencio, en calma, no, que sortea, algo caórdico, y que va a emerger, o sea, a, va a cuidar, ¿no? Va a cuidar todo ese tiempo, puede cuidar un tiempo, y, y, y puede ser más paciente, y, para que pase otra cosa, ¿no? Y eso, a veces, cuida, o sea, nos cuida, y cuida a otros, ¿no? A veces, está muy en boga, el, no te calles, ¿no? De no, o sea, todo el tiempo, es, es como, en reactivo, ¿no? Y, en realidad, todo, de mucho, mucho tiempo, genera caos, ¿no? Que, que, y que luego hay que sortear, ¿no? Que no es que el caos sea malo tampoco, pero, pero, también, eh, así como promocionamos el siempre decir algo, yo creo que también podríamos promocionar, eh, más el silencio. Paso. Bueno, gracias Silvia, yo, yo le decía a Silvia que nosotros, eh, hablamos mucho, y que, y que tenemos dos orejitas, no por nada tenemos dos orejas y una sola boca, y es como, como, que el silencio va anclado a la escucha atenta, a la escucha respetuosa, a la escucha empática, y es una manera de, de cuidar, de cuidarnos, y de cuidar, ¿sí? Porque también la escucha atenta, empática, amorosa, respetuosa, va hacia nosotros mismos, siempre atravesamos desde lo intra, inter, hasta lo social más ampliado, y es una manera, es de verdad, desde allí es una manera de, de cuidar al otro y, y a la otra, a veces alguien quiere, decirnos algo, o está pasando por una situación, y uno está, es, ¿qué le voy a responder? y en ese, ¿qué le voy a responder? se pierde como realmente, esa conexión del momento, es decir, de callar para que el otro pueda expresar, lo que tenga que expresar, en el tiempo que lo tenga que expresar, y ese silencio que se, que, que está ahí, que habita en ese momento, pues pienso que es muy importante, porque el otro, en el momento solo quiere, eso, nuestro silencio para poder, expresar su sentido, o a veces, el silencio, mutuo, y solo, que, ni hablar, que es un, el otro también quiere en silencio, y solo sentir, que están ahí, conectados, desde eso, desde, desde la escucha, desde el silencio, y poder, nos, abrazar, y eso me ha pasado también, no decir nada, pero sencillamente, abrazarnos, y entra lo corporal, y entra el cuerpo allí también, y, y es muy bonito, porque, también, se comunica, y se escucha, desde el silencio, es difícil, eh, yo creo que es un entrenamiento, que he empezado a descubrir, y, y, y quiero, fortalecerlo cada día, gracias, Amirita, muchas gracias, yo escuchándoles ahora, y pensando en la conversa con Javier, sobre esta tercera pregunta, me venía a la mente, el, la idea de que el CLEGES como tecnología, nos activa como observadoras, ¿no? Este, y que el silencio, como, como lo pone Sandra ahorita en la mesa, Silvia decía hace rato, que a veces el silencio podría ser incómodo, ¿no? Y entonces yo me preguntaba, ¿por qué el silencio nos resulta incómodos? Entonces Sandra dice, pues, ¿por qué no? Porque es difícil, porque cuesta trabajo, porque es importante entrenar ese observador, ¿no? Ese observador, de, para con nosotras mismas, como ese observador de primer nivel, ¿no? Que nos dicen Osvaldo y Sole, que a veces esa observación personal es bien difícil, como dice Marinel, es muy, nos interpela, este, no, no queremos observar necesariamente si nuestro silencio está cuidando a la otra persona, o en realidad la está boicoteando, o está significando un castigo, o, o ese silencio es guardarse información, ¿no? Y a veces no es fácil reconocer eso a ese primer nivel de observación. Pero luego, como ese silencio mutuo del que habla Sandra, también puede ser ese observar ya de segundo nivel a la otra persona, ¿no? Al clejes que tenemos enfrente, que también guarda silencio frente al clejes que somos nosotras, nosotros. O a ese clejes colectivo, de la que surgió en la segunda pregunta, ¿no? del que nos dice Silvia, ¿cómo, como desde el silencio, porque la comunidad, la colectividad, habla una lengua distinta a la que, con la que crecí, con la que aprendí a escuchar y a expresar mi sentí pensar, cómo también mi silencio me permite leer la comunidad, el colectivo en ese tercer nivel de observación, ¿no? Y pensar que está constantemente este cuarto nivel, el del intu observador, ese observador intuitivo que nos dicen Osvaldo y Sole, que está ahí precediendo cada uno de estos tres niveles, ¿no? Y, y en qué medida vamos entrenando, como dice Sandra, estos cuatro niveles de observación que finalmente nos van a permitir poder tejer nuestras conversaciones para que el silencio sea un silencio de escucha, un silencio de tejer, un silencio de construcción, un silencio colaborativo y no un silencio de castigo, un silencio jerárquico, un silencio que se impone, ¿no? desde las distintas formas que el poder tiene para imponerse. Muchas gracias por, por el regalo de su palabra. Gracias, Seba. A mí, ahora con lo que dice Seba y, bueno, lo que han dicho todos, pero, en último, las dos cosas que, que me, quien me merece ahorita, porque es una reflexión, después que comentas Sandra y Sebas, ese silencio donde entra el cuerpo y me hizo recordar cuando conversaban una situación donde quizás se requería eso y yo creo que lo hice lo mejor que pude, pero no fue lo que se esperó. y me puse a pensar que sentía y es eso, el miedo a sentir, porque ahí cuando haces silencio para acompañar, porque quizás lo que necesita la persona es que lo acompañes en silencio, ese silencio que tú no sabes qué está pasando en él, este, no tener información, el imaginarte que, que estás muy mal o que, 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 o sea, el imaginarte tantas cosas te hace sentir cosas que no son cómodas, este, y esa incomodidad de tú lo que quieres es que la otra persona esté bien, pero no porque, no por su bienestar, sino por tu bienestar, porque tú te sientes muy incómodo con lo que está pasando la otra persona, y quizás darle su tiempo para que atravese lo que tiene que atravesar, porque lo necesita, este, entiendo a Sandra cuando dices requiere ese entrenamiento, ese entrenamiento donde tú te permites sentir también lo mismo y estar allí, y estar allí no pasa nada, pero, pero ahora que lo recuerdo, fue tan incómodo que yo quería salir corriendo, no quedarme allí, pero no podía porque era, o sea, estaba, lo que estaba viendo estaba, o sea, no, no me sentía responsable, o quizás, eh, ahí la empatía era extraña, es decir, si yo hubiese estado así, yo no hubiese querido que me dejaran sola, entonces no salgas corriendo, pero fue horrible estar allí, este, entonces es como aprender, ahí me queda la pregunta, y, y, y quizás lo que dice Sandra, cómo aprender a estar en esos momentos, este, y tiene mucho con el, tiene mucho que ver con el sentir, y cómo permitirte evitar esos, eh, ese, esos, ese sentir tan incómodo, pero estar, no va a pasar nada, pero quedarte, ¿no? Entonces me, allí se me disparó todo esto, quería compartirlo, requiere mucho entrenamiento, muchísimo entrenamiento. Bueno, ahí está Javier hablando. Sí, disculpad, es que, en ese juego literario, en el que me he metido últimamente, pues, tengo una musa, y tengo una musa que es una luna, y la luna ya sabe que, lo que pasa, que a veces están, o no están, están más veces que no que sí, ¿no? Entonces, me ha costado mucho acostumbrarme a ello, ¿no? Ella, pues, yo, pues, tengo cosas que hacer, o sea, situaciones personales, incluso, pues, oye, aunque sea muy musa, pues, a veces, oye, que no se me ocurre nada, entonces, pues, la gracia de este juego literario, es que me he acostumbrado, me he acostumbrado a su silencio, ¿no? O sea, me puede, puede estar conmigo, me puede echar una mano, o no, tenemos una pequeña broma, de una canción española, que se llama Verita Vera, entonces, si me decimos, a la Verita Vera, siempre está de tu lado, aunque no me veas, yo a veces estaré, o no estaré, de luna llena, o luna oscura, ¿no? O luna nueva, ¿no? Y entonces, yo estoy un poco, digo, oscuro de espanto, por su silencio, ¿no? Porque tengo una musa, que a veces está, y a veces no está, y sin embargo, sé que siempre está, y siempre está mirado, aunque físicamente, hay momentos en que no, en que no estén, y entonces, esto me da, me da cierta tranquilidad, porque, a veces, en circunstancias, oye, pues que alguien que te eche una mano, que tal, oye, pues no pasa nada, si no hay nadie que te puede dar, pues tiras para adelante, con lo que haya, y ya se ha entrado, supo la que quiera, y entonces, no es, no es, la necesidad de tener a alguien, y que te hables, y que tú vienes, y un poco también, lo que ahora con Sebas, ¿no? Que los hombres tenemos el problema, de que tenemos que ganar, nos han dado, el modelo del guerrero, y no salimos de ahí, entonces, el acontecido que tenemos, tenemos que ir a ganar, o no sé si te íbamos a ganar siempre, pero parece que, como que la última persona, un hombre, pues es, es, pues es callado, o es comprensivo, escucha, pues parece que ese hombre, no es un hombre, que realmente es lo que tiene que discutir, y la verdad es que, muy cansado estar discutiendo, continuamente, y a veces, oye, pues un poquito de silencio, dejar que la cosa repose, que cada uno diga lo que quiera, si hacemos, digamos un acuerdo de bien, y si no, pues no pasa nada, ¿no? Y, pero vamos, yo tengo una amiga que es feminista, y el problema este de los hombres es muy complicado, porque el modelo guerrero, es el modelo del guerrero, está en toda la, en toda la sociedad, y cualquier actividad, por pequeña que seas, en el trabajo, en los estudios, en cualquier cosa, tienes que estar siempre el rey de la, el rey de la montaña, ¿no? A mí, por lo menos, es un trabajo agotador, prefiero hacer el silencio, oye, si estoy abajo de la montaña, pues de lo mismo, si soy el macho beta, o soy el macho Z, me da lo mismo, entonces yo no vengo aquí a ganar, ni a ser amigo, o no, porque te gustan eso. Bueno, ¿qué quedo yo? Parece el mío, mi respuesta, se relacionaba con, por una parte, prácticas de silencio, personales, de las que sean, puede ser ducharse con agua fría, y hacer una meditación, o puede ser meditar, de vez en cuando, o ir a un retiro, una vez al año, todas esas cosas van sumando para que cuando pasan cosas tensas, podamos cuidar al otro, realmente, o sea, no pisar el palito, como decimos en Chile, como la trampa, que nos lleva a explotar, y reaccionar, y dañar al otro, así que también creo que hay un, cultivar el silencio, permanentemente, que ayuda mucho, y ese, esa era mi respuesta, voy a anotarlo, eso, gracias Pato, gracias Pato, por cuidar, todo lo que estamos compartiendo, porque si, él está teniendo, ese cuidado, con todos nosotros, gracias Pato, y, ya lo vamos cerrando, les cuento, ya vamos llegando a término, y tenemos algo, que voy a poner acá en el chat, es un menti, está bien, ¿no? Para, para hacer como este check de esa, ¿no? Y hay ahí algunas preguntas, ¿comparto pantalla Pato? Ok. No, ellos lo ven nomás, que son, varias preguntitas, que vamos a poder, me dice si comparto pantalla, Súper bien, ¿se pueden, se pueden poner corazones? Ahí lo ven, sí, 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 necesitamos seis corazones, bueno, cinco, porque, a ver, voy a jugar yo también, pero, en la primera, solo es poner corazoncito, ¿dónde está el pingüinito? Sí, abajito, abajito hay un pingüinito, yo voy a poner mi corazón también, ¿y dónde, y dónde se responde todavía, ¿no? Todavía no, es para controlar que estemos todos adentro, Ah, ok, super, bueno, cinco, estamos todos entonces, ya parece, pese a que somos seis, parece que, avanzamos, a la próxima diapositiva, que es esta, y que van a poder votar, ya voy a entrar, yo también, ya estoy, super, ahí, están llegando las respuestas, y, ya, todavía estamos esperando que pase, ¿no? A ver, me equivoqué, me equivoqué, tenemos dos respuestas hasta el momento, porque es un ejercicio de cuidado colectivo, si no respondemos, no pasa la siguiente, ay, perdón, sí, cinco, cinco, hay que darle, submit, para que pase, porque a mí me pasó que ya lo había hecho, pero no le había dado, submit, o, o, no sé cómo estará en español, super, bueno, en esta, en esta última pregunta, es para un llamado a la creatividad, solamente, suponiendo que hemos vaciado bastante nuestra mente, que lo podamos intencionar de la forma que queramos, pero, súper bien, si lo hacemos acerca de este mismo, de este mismo espacio comunitario, que está, este es su segundo paso, está recién caminando, así que, cualquier cosa creativa para este espacio, también se agradece mucho, pero, tómenlo, de la forma que a ustedes les parezca, también. Sandrita, le puse en silencio su micrófono, por si acaso, ¿no? Bien, tenemos cinco respuestas, tal vez, seis, voy a leerla rápidamente, la primera es, a seguir indagando sobre las otras letras del cleges en comunidad, me gustó este ejercicio, aprender a habitar en el silencio incómodo, ir por más, irnos alimentando desde la observación propia, la observación con de para las demás personas, la observación de las colectividades que tejemos juntas, voy a leerla de nuevo porque está bien cabezona esa, irnos alimentando, desde la observación propia, la observación con de para las demás personas, la observación de las colectividades que tejemos juntas, la otra es, seguir ahondando en este ejercicio, buscar herramientas para fortalecer mi silencio, y la última es, perdón, me faltó, mi querida musa, la lunita, Kamar, que, perdón, ya me tiene acostumbrado, ahí, la lunita de nuestro amigo Javier, bienvenida también la lunita, puedo invitarla también un día, vamos, reflexionar sobre la historia del silencio en nosotros, a qué emociones nos conecta, a percibir su luminosidad, su poder para autocuidarnos y cuidar a otros, que el silencio puede estar acompañado de emociones, que es importante reconocer, wow, listo, y eso pues, creo que ya estamos un poquito pasados de tiempo, Silvi, 15 minutos, así que gracias por eso, muchas gracias por su presencia, no sé si alguien quiere decir algo, también podemos hacer una ronda rápida de cómo nos vamos, se las propongo, gracias, 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 Gracias.